Ya más en mi cabeza, quise obligarme a olvidar Tú, la llora de mi boca, mira que si tú regresas Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte Habrá esta historia, ya te falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte, y ahora de todo puedo volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré retratarte Y si lo entiendes te prometo que esta vez Vas a quedarte Tchau, tchau